Ahora sí Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Y aún así, yo creo, te miro y desde el fondo Que estoy besando un leque a la intemperie Michael Jackson Hermano, te has equivocado en todos los patrones Entonces no sé qué coño responde este cojones Yo no sé qué has hecho, muchas proposiciones Pero entre esos tichos no hay preposiciones, che Yo soy un pro y elijo las posiciones Se supone que eres Silvester Estalones Y eres Aquiles, pues no mides tus talones Y estás desperdiciando todas tus ocasiones Pero qué dices chiquillo, si no mido mis talones Porque cuando lo he medido va el tobillo Entonces qué pasa hermano, creo que no te has medido Estás desmesurado, no lo has medido Igualmente creo, retrasado Estás estructurando, pero nada has dicho Igualmente creo, te lo puedo soltar Es una bomba, me voy a inmolar Y tú que el bicho Estás estructurando, tú pensando, yo con la mente en blanco Sin saber lo que está pasando Yo no sé si estructuro, yo sé que lo hago Que me nace de las tripas como un vago, primo Yo soy como el hijo hidalgo Veo negro, pero nacido ya el blanco Hermano, ¿qué me estás contando? Si te rajo el cuello como un cordero Como un cordero chiquillo No pasa nada, parrafadas Te saco desde el banquillo Y te digo, ven aquí y te arrodillo Estás viendo el blanco, pero ves el negro Después un amarillo Entonces qué No lo sé hermano, ¿qué te queda? No lo sé, te queda Solo dar un par de monedas Para ver que alguno se puede meter en la selva Pero eres un minino Tu destino una condena En serio, así pretendes que vas a ganar Diciendo amarillo, rojo, verde Discurso de local Hermano, yo voy al local Reviento al hostal Si no he gritado antes más Por no molestar Hermano, ¿qué vas a contar? Cuando llegue a la final Va a venir la nacional Voy a quitar los porros Y luego yo los voy a incautar Y me voy a fumar Lo que ha pagado tu mamá Eso es, aplaudo